Ese fue el primer colpetazo que nos dio la autoridad a nosotros, te lo digo, al 2009, nos obligó, aún con energía, aún con deseos de trabajar, nos obligó a irnos, porque si no nos íbamos, con 65 años o más, perdíamos el plan médico. Esa es la forma en que yo me gano la vida ahora, con mi pensión, incluso en el aspecto mío personal, yo cuido de mi señora madre, mi señora madre es jubilada también del gobierno, pero entre seguro social y pensión apenas llega a 900 dólares y tiene un sinnúmero de condiciones de salud, que yo en parte con mi pensión también financeo la vida de mi señora madre. Yo me retiré, pero aún así pago mi casa, tengo unas condiciones de salud, como diabetes, tengo una condición de la rodilla, yo me atiendo, los medicamentos, tanto los medicamentos y los laboratorios, porque el plan médico no lo cubre todo, no tengo que vayan a solventar esa deficiencia que pueda ocurrir en mi pensión, sería bien, bien, de más tan de bien oneroso y fatal para mí. ¿No aguanto un recorte? No, no aguanto un recorte, definitivamente no. La inseguridad de si vamos a tener plan médico y vamos a tener pensión, porque esa es la amenaza, nos van a ver rebajar o la eliminan. Esa es la duda que hay, porque no se está hablando claro. Un 8% o eliminarnos la pensión, porque no hay chavos, si vamos a ver, no hay ni para el 8, ni para el 1, ni para el 5, si el issue es que no hay dinero, ¿entiendes? Pero este compañero que yo fui hoy a la funeraria, hasta ahorita estuve allí, uno de los testimonios del hermano fue ese, emocionalmente, él pues tenía sus condiciones, vamos a ponerlo ahí, pero estaba bien triste, bien deprimido, ¿por qué? Por la inestabilidad y la inseguridad que estaba pasando, o sea, que se estaba confrontando. Porque los pensionados vivimos, vivimos obviamente en la sociedad, y la sociedad es una integral, tengo una hija que es trabajadora, su salario apenas alcanza 9 dólares la hora, y de mi pensión tengo que pagarle su plan médico. O sea, que, y como yo, muchos compañeros y compañeras estamos bajo estas mismas condiciones. ¿Sabes? Esto es lamentable y la autoridad tiene que hacer algo, porque ahora mismo tenemos, tuvimos una situación hace mucho de un compañero que tomó la fatal decisión de suicidarse cercándose por esta misma situación, no lo cogieron, la situación de los activos, porque esto no es solo de los pensionados, los activos también van a pasar por esto, o peor todavía decirte, yo he disfrutado un año y pico de la pensión, pero hay quienes que tal vez, si la autoridad no hace nada, no van a poder disfrutar de ella.